Dime si paso por ti ahora, que estoy loco por pasar las horas En alguna parte tú y yo a solas, si me dices ven, vamos de cero a cien Dime si paso por ti ahora, dime si me tiro pa' tu zona Siento que alguien me controla, quiero irte a ver Si me dices ven, vamos de cero a cien, baby Estoy chequeando las señales, esperando tus señales Ya me confesaste todo y no hay más na' que hablar No le aguantes más, le toquese cabrón El tibu es un cerdo y tú eres un sendofile, meñón Es una metáfora, baby, yo sé que tú me entiendes Sin tenerte de frente, yo sé bien lo que sientes No le aguantes más, le toquese cabrón El tibu es un cerdo y tú eres un sendofile, meñón Tengo un programa de placeres para ti sin comerciales Cambiando los canales con solo un botón de la nave Yo quiero que te prepares para que esto no se acabe Aunque yo estoy manejando, tú eres quien tiene la llave How long are you gonna think about it? You stay alone, he never home and he never gone Do a thing about it, baby Tú sabes que no importa la hora Si es por mí nunca se queda sola No Dime si paso por ti ahora Que estoy loco por pasar las horas En alguna parte estoy yo sola Si me dices ven, damos de cero a cien Dime si paso por ti ahora Dime si me tiro pa' tu zona Siento que alguien me controla Quiero irte a ver Si me dices ven, damos de cero a cien, baby De cero a cien, baby Si tú me dices ven, baby Voy a amarte bien, baby Que tú crees si te busco y lo hacemos en el carro parqueado Lo asiento en cuero y lo cretable de indiao Todo es más rico Si no se planifica, voy de camino Dime si paso por ti ahora Que estoy loco por pasar las horas En alguna parte estoy yo sola Si me dices ven, damos de cero a cien Dime si paso por ti ahora Dime si me tiro pa' tu zona Siento que alguien me controla Quiero irte a ver Si me dices ven, damos de cero a cien, baby Si me dices ven, damos de cero a cien